A pocos meses de celebrarse los Juegos de Verano en Tokio, 18 nadadores mexicanos continúan a la espera de conseguir el boleto olímpico en la disciplina. Y de acuerdo al calendario que ha hecho oficial la Federación Internacional de Natación, los atletas mexicanos deberán buscar fuera del país su registro luego de que en tierras aztecas no se pudiera llevar a cabo un evento oficial, y de esta manera México quedó fuera del calendario. En Tokio estarán participando un total de 878 nadadores, una cifra menor en comparación a las últimas ediciones de los Juegos Olímpicos provenientes de 192 países que ha avalado la fina. Alguna de las opciones para los mexicanos será durante los eventos que comenzarán en el mes de marzo en Buenos Aires, Argentina, Brasil, Canadá, Perú, Venezuela y Barbados. El 27 de junio será la fecha límite para obtener las marcas de clasificación a los Juegos de Verano, ya que del 1 al 4 de junio la Federación revisará si hay vacantes. Los Juegos de Tokio 2020 se llevarán a cabo del 23 de julio al 8 de agosto de este 2021.